Esta concretamente tiene ya 3 años Y este año el problema es que hay pocos billetes Los dorsales Que va a ir para abajo Que no lo hay allí, eh Ahí, ahí, ahí ¿Qué? Ah, sí, así Como que va para el... Quincla ¿Por qué hicieron dos dorsales y no te pintaban los números de las camisetas? Y siempre llevaban los mismos Porque a todo el mundo le gustaría tener el 1 Y a todos nos gustaría tener el 1, ¿verdad? 5, Paco y Cristina José ¡José!